Bueno mi gente, actualizando lo que es la noticia de la joven que fue abatida en Santiago a manos de dos sicarios, dos individuos a bordo de una motocicleta la joven se encontraba en su vehículo, una BMW color blanco y todos han visto ya esta noticia que se ha regado como la pólvora en las redes sociales que lamentable, pero lo que más ha llamado la atención actualmente todo lo que le encontraron en su pertenencia ahí me da la razón a mí, del video anterior cuando dije lo que sucedió realmente según un informe que me llegó no fue víctima de intentos de asalto, no, eso fue un sicariato mi hermano a ellos la mandaron fue a cumplir esa misión porque todo lo que le encontraron a esa joven, tres carteras llenas con lo de todo miles de dólares, tarjetas por pipa, dos pitolas señores tenía a pesar de que de manera oficial declararon una pero ella tenía dos armas de fuego señores tenía dos cédulas, ¿para qué tenía todo esto? una cantidad de dólares, cantidades de euros, cantidad de dinero, peso dominicano ¿por qué? dos cédulas, ¿por qué? ¿qué va grabando? son muchos personajes de maquillaje, de dientes ay papadilla, otra le da señal a él no, 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 así yo no, 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 no No hay nada. 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 Esperando que venga alguien para entregarlo, así dijo un empleado del Inasif para que sepa. Nadie ha ido a reclamar. Bueno, hasta el momento yo grabando este video, una noticia que ha sido viral en las redes sociales de manera ya en medios tradicionales, nacionalmente. No me diga que nadie, ni familiares ni amigos de esa mujer, ni familiares ni familiares ni amigos de esa mujer saben de lo que le sucedió. Nadie ha ido, señores, ¿por qué? Está raro, eso está raro. Y extranjera. No hay nada. 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 No hay nada.